¡Bien! 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 Pues, lo que falta es que deseo una chiche es lo que va a pasar. ¿Qué? ¿Te ha pasado a ti? No, no. Mi amiga Janet Jackson le pasó. ¡Bueno! ¿Van a bailar Belly Dancy? No, no es belly dancing, es más sexy. Sexy dancing. Bueno, pues vamos a verlo, estamos muy curiosos, ¿verdad? Y tienen talento. Mucho talento. Bueno, pues vamos a verlo, estamos muy curiosos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a verlo. Bueno, pues vamos a verlo, estamos muy curiosos. Mis compañeros les dieron el fuera, yo me quería esperar a ver si acaso no te accidentabas y te dabas un golpe en la cara con una boobie, pero no, no pasó, no les doy el pase, muchachas. Muchas gracias por conversar. ¡Babadora, babadora, 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 babadora. Bailarinas fondillonas. Jenny, Jenny. ¿Qué onda, hijo? Vamos a darle el pase a la babadora, el único pase es el tuyo. ¡Babadora, babadora, 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 babadora. Una por una, porque no van a caber las dos. ¡Juntas, juntas! No, pues es que para pasar a la babadora tienen que tener por lo menos un pase de uno de nosotros. El pase tuyo, mi diva, el pase tuyo, preciosa. Pásatelas tú, Fernando, pásatelas tú por donde quieras. Se las pase, Fernando. Bálenle al Fer para que vean qué tal se mueve la iguana. Y cómo se mata el gusano. Y cómo se mata el gusano. Relájate, Fer, relájate eso. Dilema, dilema. Oye, oye, bueno. La verdad, Fer. Oye, mi chupis. La verdad. Convence a la diva que te quiere tanto a la babadora, ¿no? No, más bien tú ya llévatelas, porque a ti ya te convencieron, ya hasta te despertaron el muchacho.